Capítulo 10. Apertura. Ella quiere que usted le abra su corazón. Cuando hago consejería matrimonial, advierto una tendencia distintiva entre las parejas que vienen a verme. Cuando entran a mi oficina y se sientan, el esposo se coloca en una posición desde la que me pueda ver. De vez en cuando levanta o baja la vista, o mira hacia el lado opuesto, pero rara vez mira directamente a su esposa, excepto miradas fugaces. La esposa se ubicará en una posición desde donde pueda vernos a su marido y a mí. Nos observará a ambos porque está tratando de entender lo que está pasando en el interior de su marido, lo que está pensando. Recuerde, como mujer, ella es expresivo-receptiva, quiere hablar las cosas, quiere sacar a la luz sus problemas para discutirlos y así poder resolverlos. Su esposo, en cambio, se guarda todo. Es lo opuesto de expresivo-receptivo. Lo que los psicólogos consideran compartimentado. Su esposa percibe que en su interior está sucediendo algo, pero él no quiere hablar de eso. No hay problema, dice. Pero la intuición de ella le dice que definitivamente él está preocupado. Entonces, la esposa queda confundida y dice, a veces no sé qué creer. Pero nunca se da por vencida. Sigue abordando el problema, tratando de resolverlo. Ella anhela su amor, que en su mundo se experimenta cuando se conecta abiertamente con el corazón de él. Para entender por completo la dinámica que ocurre cuando una pareja se sienta en mi oficina para recibir consejo, es útil definir los términos expresivo-receptiva y compartimentado, con una ilustración simple. Ya hemos visto que los hombres y las mujeres son muy diferentes, rosa y azul. Ven y oyen las cosas muy distinto, a nivel de la intimidad marital. Piense en esta diferencia como dos tipos de circuitos eléctricos. En un circuito hay 3.000 luces, y está diseñado para que, en caso de que una se rompa, toda la hilera se apague. En el otro circuito hay 3.000 luces, y está diseñado para que, en caso de que usted rompa 2.000, las otras 1.000 sigan funcionando. A nivel íntimo, la esposa es como el primer circuito. Si existe un conflicto marital serio, esto afecta su ser entero. Todas sus luces se apagan, y ella se encierra totalmente. Esto es porque ella es una personalidad integrada. Su mente, cuerpo y alma están conectados, y su sistema entero reacciona a los sentimientos de dolor. Basta con que su esposo haga un mínimo comentario hiriente, que a ella le parezca desamorado, y estará totalmente disgustada con él hasta que las cosas se arreglen. Tal como me dijo una esposa, si batallo con él en un área, estoy en guerra con él en todas las áreas. A veces, una mujer siente que está en guerra con su marido, porque él la hace sentir sola. A continuación, transcribo un tipo de carta que recibo de muchas esposas. Muchas noches, él llegaba a casa, miraba televisión hasta tarde, venía a la cama con deseo de tener sexo, y yo me sentía usada y no amada. Esos sentimientos de soledad, supongo, volvieron a sobrevenirme, y no me gustaba nada como me estaba sintiendo. Sentía que la televisión era más importante que yo. Me doy cuenta de que no es verdad, pero así es como me siento. Él se siente tan ofendido cuando lee mi lenguaje corporal, y pasan varios días en los que apenas me habla. Todos los maridos presten atención a lo que está diciendo esta mujer. Cuando ella cree que hay un problema, cuando se siente herida, sola o abandonada, definitivamente no tiene interés en responderle sexualmente. Cuando su espíritu está destrozado, su cuerpo no está disponible. No resulta difícil ver cuando el espíritu de la esposa está destrozado. Su rostro lo dice todo. Mientras que las mujeres son expresivas, los hombres son más impasibles. Quizás la esposa se queje de que su esposo parece capaz de actuar como si no hubiera ningún problema entre ellos, mientras que ella claramente sigue disgustada y destrozada. Él va a trabajar, y cuando vuelve a casa, no puede creer que ella esté totalmente deseosa de hablar de una atención anterior. Habitualmente, ella le tiene que recordar qué sucedió exactamente, porque él ya se le olvidó. Para ella, todo su día se entretejió con el altercado que tuvieron en el desayuno. Ella ha repetido y repasado el episodio una docena de veces. Pero él dice, oh bueno, olvidémoslo. Está bien, sigamos adelante. Ella no puede imaginar cómo él puede hacer un comentario semejante. ¿Por qué no está molesto igual que ella? La respuesta es sencilla. ¿Recuerda los dos circuitos eléctricos? Su esposo es el circuito en el que usted puede romper dos mil luces, y aún así las otras mil seguirán funcionando. Esto es lo que significa compartimentar sus problemas. Un hombre tiene mucha más capacidad de controlar sus reacciones. Su presión sanguínea puede estar hirviendo de rabia, pero él puede mantenerlo en secreto. Puede sentirse profundamente dolorido, pero meterá eso en un compartimento de su mente, diciéndose a sí mismo, ¿qué caso tiene hablar de esto si ella se siente de esa manera? Subtítulo número 2. Las esposas ven a sus esposos como islas misteriosas. Lo que acabo de exponer es una información muy poderosa para todos los esposos. Cuando entiende que ella es integrada, que es expresivo-receptiva, esto le permite a usted comprender profundamente cómo responder cuando ella intenta hacer que usted se abra. Cuando una pareja se sienta en mi oficina, la esposa trata de entender a su esposo. No logra comprender por qué él no es tan expresivo como solía ser durante el noviazgo. Durante aquellos primeros meses de noviazgo, ambos habían sido totalmente abiertos, compartiendo sus sueños más íntimos, sus anhelos, temores y fracasos. Hablaban de corazón a corazón, y su franqueza era algo que literalmente podían sentir, muy parecido a los amantes descriptos en el cantar de los cantares. Es la voz de mi amado que llama, ¡Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía! La imagen de la puerta que se abre simboliza dos personas que se acercan y comparten sus corazones. Se sienten atraídos el uno hacia el otro sexual, emocional y espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa con la típica franqueza masculina una vez que está casado? Durante el noviazgo, el hombre buscaba descubrir a la mujer de sus sueños. Era una aventura emocionante. Una vez que llegó a la conclusión de que ella era su sueño hecho realidad, quedó satisfecho. Él ya no sentía la necesidad de compartir y ser abierto. De hecho, prefería simplemente estar juntos, hombro a hombro, sin decir mucho. Él no entendía que su apertura durante el noviazgo deletreaba a su novia amor en letras mayúsculas, y su conversación sincera la energizaba más allá de las palabras. Ahora que está casado, no entiende por qué ella tiene la necesidad de que él sea abierto, de que comparta con ella. Para las esposas, los esposos a veces parecen islas misteriosas. Dan vueltas alrededor de ellos buscando un lugar donde desembarcar, pero una densa niebla se lo impide. No hay lugar donde descender. Él parece negarle el acceso, como escribió una esposa. Él está completamente desconectado. Es realmente difícil estar cerca de él. Nunca habla. No tengo idea de qué podría tocar su corazón, y me gustaría saberlo. Parece como si yo anduviera a los tropezones en una habitación oscura, y la llave de la luz no está tocando. Por supuesto, siempre hay excepciones. He aconsejado a parejas en las que la mujer es la que se guarda los problemas, y el hombre demuestra sus sentimientos. Pero a través de los años, estas parejas han formado parte de la minoría. Muchas esposas son como Sara. Ella prefiere hablar de los problemas maritales diariamente para mantener la relación al día. Sara siente que esto evita que se desarrollen conflictos serios. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, yo no entendía lo que ella quería decir con eso de mantener las cosas al día para evitar problemas. De hecho, a menudo pensaba que hablar de potenciales problemas diariamente tenía que significar que en realidad sí teníamos alguna clase de problema marital serio. A través de los años, yo malinterpreté el propósito escondido detrás de las palabras de Sara. A veces sentía que eran otro regaño por mi fracaso de no ser amoroso, y me encerraba en mí mismo para evitar sentirme no respetado. Cuando respondía a sus preguntas con silencio, ella trataba de acercarse aún más, tratando de descubrir cuál era la dificultad. Y eso solo hacía que me cerrara más todavía. Finalmente, me di cuenta de lo que estaba sucediendo, pero hasta que lo hice, el ciclo alienante siguió girando más de lo necesario. Ahora, para mantenernos en el ciclo energizante, hago un gran esfuerzo por descodificar los mensajes de Sara cuando ella empieza a hacerme preguntas o a presionarme para que le dé información. Aún tengo esa natural inclinación masculina a creer que ella está husmeando, entrometiéndose, criticándome e incluso tratando de controlarme. Me siento tentado a sentirme como el esposo que me dijo, mi esposa siempre está entrometiéndose. Siento como si ella tuviera esas pinzas gigantes, usted sabe cuáles son las que se usan para abrir automóviles y rescatar a personas que han quedado atrapadas dentro y quisiera inmiscuirme dentro de mí. Yo necesito mi espacio, necesito mi independencia. Sé cómo se siente este hombre, pero hago a un lado esta clase de pensamientos. Estoy seguro de que Sara no está tratando de controlarme, ella es una mujer con buena voluntad. Sé que solamente quiere conectarse conmigo y sentir esa franqueza y circanía entre los dos. Esta es una parte poderosa de su feminidad, por la que me enamoré de ella en primer lugar. Como esposo, usted debe entender que le sobrevendrá esa impresión de sentirse interrogado y de creer que su esposa se está entrometiendo o haciendo muchas preguntas innecesarias. Sucederá, y usted debe detener esos sentimientos para evitar disgustarse. Piense en por qué su esposa está haciendo esto. Ella quiere mantener las cosas al día y desea acercarse a usted porque lo ama. Usted es importante para ella. Infortunadamente, algunos esposos no pueden o no quieren tratar con sus verbalizadoras esposas porque temen sentirse inadecuados y no respetados. Una mujer reconoció. A través de los años, resulté ser la pesada de la relación. Y él siempre sentía que cuando discutíamos cosas, era para cambiarlo, por lo que evitaba nuestras supuestas discusiones. Un hombre que junto con su esposa estaba luchando por permanecer más tiempo en el ciclo energizante, escribió para confesar que en un tiempo su temor a abrir su corazón había constituido un serio problema. Él decía, No le revelaba mi corazón a ella. Me guardaba muchos de mis pensamientos, emociones y necesidades porque temía que me rechazara si yo las expresaba. Esto era aislarla por completo. Creo que fue una abdicación de mi responsabilidad. He sabido por muchos, muchos años, que la honestidad y la franqueza es lo que Dios quiere, pero hasta hace poco no había podido aceptarlo. Con los años, he tratado con muchos esposos amargados, cuyo enojo bulle bajo la superficie. Esta clase de marido no es dulce y tiernamente abierto con su esposa. En cambio, él sospecha de ella y siente que tiene la intención de provocarlo e irritarlo. Su esposa intuitivamente sabe, o tiene fuertes sospechas, de que él está secreta y constantemente enojado con ella. Pablo bien pudo haber tenido en mente a esta clase de hombre cuando escribió la única advertencia negativa de todo el Nuevo Testamento para los esposos sobre cómo debían tratar a sus esposas. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Colosenses capítulo 3, versículo 19 El concepto transmitido en el griego es la idea del sabor amargo de la boca. Estar amargado significa que usted está ofendido, irritado, exasperado, indignado y enojado. Cuando decimos que una persona está amargada, por lo general pensamos que se está revolviendo con enojo en alguna decepción pasada. El marido amargado puede ser áspero, desconfiado o estar resentido. En lugar de abrir su corazón a su esposa, cierra por completo lo más profundo de su corazón, lo que da la impresión de que hay pocas cosas de ella que él encuentra atractivas. El esposo amargado no tiene esperanza de ser abierto con su esposa. Quizás hay algún grado de amargura que constituye un problema para usted en su matrimonio, aunque usted y su esposa hayan prometido salir del ciclo alienante y empezar a energizarse mutuamente. La respuesta a la amargura es prestar oído al dulce recordatorio del Espíritu Santo. Ver Juan capítulo 14 versículo 17 Romanos capítulo 8 versículo 9 Esto puede obrar maravillas, como claramente muestra la carta de esta esposa. Ella y su marido asistieron a una de nuestras conferencias de amor y respeto. Después, ella continuaba sintiéndose emocionantemente sensible y vulnerable. Al día siguiente, él la criticó duramente por su forma de conducir. Al percibir que se sentía lastimada, más tarde le preguntó si todo estaba bien. Ella le dijo cómo se sentía. No podía complacerlo cuando conducía y él discutió, y diciéndole que sus sentimientos eran equivocados, lo que hizo que se sintiera aún peor. La carta continúa. Pero unos cinco minutos después vino a buscarme para decirme que lo sentía y que si lo que él estaba haciendo para ayudarla en realidad le estaba haciendo daño, él dejaría de hacerlo inmediatamente. Entonces nos abrazamos y todo terminó. ¡Qué maravilloso! Una cosa pequeña, pero maravillosa. Este esposo decidió concentrarse en su hombre interior. En lugar de racionalizar sus críticas y actitudes negativas, recapacitó. Escuchó ese silbo suave y apacible en su interior. Cuando abrió su corazón a su esposa, ella sintió su amor. Si los esposos solamente se dieran cuenta del poder de su amor y de cuánto lo necesitan sus esposas, estas son citas de diferentes esposas que anhelan franqueza y un poquito de ternura. Necesito que él penetre en profundidad y que dispare certeramente y que esté dispuesto a responder desde su corazón y no desde la emoción del enojo. Eso no da resultado. Otra esposa escribió En vez de estar cerrado y distante, mi esposo ha comenzado a hacer cosas que yo hubiera querido que hiciera en el pasado, por ejemplo, compartir su corazón conmigo. Por último, otra esposa dijo Empezaron a ocurrir cosas asombrosas. Él comenzó a revelarme su corazón. Ahora tenemos conversaciones en vez de monólogos. Subtítulo número 5 Entonces, ¿cómo podría vivir con esa sensible criatura? A estas alturas quizás muchos esposos estén diciendo ¡Santo cielo! No tenía idea de dónde me estaba metiendo cuando me casé con esta sensible mujer. Tienes razón, no lo sabía. Pero debería estar agradecido por la sensibilidad de su esposa en muchas facetas. Esto le permite a ella permanecer levantada toda la noche con los niños cuando están enfermo. Su sensibilidad también la impulsa a esperar atada de pies y manos cuando usted ha caído en cama con gripa, quejándose, gimiendo y deseando tomar otro acetaminofén. Sí, su sensibilidad a veces la hace sentir que usted se encierra por completo en sí mismo, retirándose de ella, que está enojado con ella. Quizá se sienta atentado a decir ¡Oh, vamos, no seas tan sensible! Pero es mejor que se dé cuenta de que debe aceptar sus defectos junto con sus virtudes. Cada esposo debe tomar una decisión respecto de la sensibilidad y las necesidades de su esposa. Puede encerrarse en sí mismo y negarse a abrir su corazón, o puede acercarse y conectarse con ella en nuevos niveles de apertura. Uno de los pasos más simples, pero más efectivos que usted puede dar es sencillamente compartir con ella lo que pasó en el día. Si en ese momento no siente deseos de hablar, diga algo como ¡Hoy sucedió algo en el trabajo! Y quizás podamos hablar de eso más tarde, pero ahora preferiría no hacerlo. No es ningún problema entre nosotros. Esa última frase es lo que ella estará esperando porque necesita saber que su estado de ánimo no tiene nada que ver con ella. Cuando hablen, tenga especial cuidado de no sonar áspero. Un hombre por lo general es bastante enérgico cuando expresa sus opiniones. Usted puede sonar duro sin darse cuenta. Quizás no era su intención, pero su esposa se desinflará ante sus ojos. Aunque usted simplemente expuso los hechos y dio su opinión con firmeza, le pisó su manguera de oxígeno. Hace unos pocos años, uno de nuestros hijos adolescentes estaba hablándole a Sara de una forma que ella consideraba muy dura. Le dijo firmemente, ¡David, por favor no me hables de esa manera! Según Sara, él la miró como si ella fuera de otro planeta. Le dijo, ¿Qué quieres decir? Así es como hablo a mis amigos. ¿Adivina qué? Respondió Sara. Yo no soy uno de tus amigos. Soy tu madre y soy una mujer. Ese día David aprendió una gran lección titulada, ¿Por qué no debo ser áspero? Y una cosa más, a riesgo de sonar como disco rayado. Recuerde que si usted tiene buena voluntad y es franco con su esposa en lo que respecta a sus emociones, ella se sentirá cerca de usted y dispuesta a tener intimidad sexual. En otras palabras, usted no debe abrir su corazón para después poder conseguir sexo. Una esposa se da cuenta y se cierra sexualmente. Pero cuando usted satisface genuinamente sus necesidades emocionales, ella establecerá empatía con las necesidades sexuales de usted. Dios ha diseñado el matrimonio para que sea simbiótico. Encontrará más ideas de esta lista de consejos que figura a continuación. Pero lo más importante de todo es confiar en el corazón de su esposa. Ábrale su corazón y permanecerá fuera del ciclo alienante mientras el ciclo energizante tararea suavemente. Su esposa siente que usted es abierto con ella cuando, primero, comparte sus sentimientos contándole cómo fue su día y si hubo dificultades. Segundo, dice, hablemos. Pregúntele lo que siente y pídale sus opiniones. Tercero, su rostro muestra que desea hablar. Lenguaje corporal relajado, buen contacto visual. Cuarto, la llevada a caminar para recordar cómo se conocieron o quizás para hablar acerca de los niños y los problemas que ella pueda estar teniendo con ellos. Quinto, ora con ella. Sexto, le da toda su atención. No le responde con un gruñido mientras intenta mirar la televisión, leer el diario o escribir un correo electrónico. Séptimo, conversa con ella. Cuestiones financieras, posibles cambios de trabajo o ideas para el futuro. Del futuro. Del futuro.